Dile hola papi, salúdalo. Hola papi. ¿Y de quién es ese maldito bebé blanco? Este es tu bebé, sí, solo tiene la piel clara. Ese hijo puede ser mío, el que está ahí. No estoy totalmente seguro, solo porque lo llamas de Darren no significa que sea de Darren. Pero no importa cómo se llame este bebé. Este niño es de piel blanca, pero no de piel clara. Este es un niño blanco, él es caucásico, de las montañas del Cáucaso. Este es un bebé eslavo, es un vikingo de Islandia, no un negro. Ese niño tiene mejor crédito que yo en este momento, aún siendo un bebé. Solo he estado contigo, Darren. Déjame hacer el cálculo. He estado aquí por 16 años seguidos. Tú sabes cuánto dura un año, ¿no? Sí, sí. Muy bien, y todos los putos años han sido seguidos. Porque no he salido ni un solo día, así que claramente has tenido otras visitas conyugales con otros hijos de puta aparte de mí. Ese no es mi bebé. Este es casi un hombre blanco adulto, eres una mentirosa. Sus lentes claramente han crecido, yo nunca he visto a un bebé con este tipo de ceguera. ¿Y por qué ese bebé se parece al oficial Joshua? ¿Te estás cogiendo a los guardias? Oye Darren, deja de hablarle así a mamá, sé respetuoso. Tienes toda la razón, me disculpo por eso. Pero esta perra, tu madre, tu madre no se ha sabido comportar. Disculpa, te había dado un mejor ejemplo frente a... El capítulo. Gracias.